¡Hola, charquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en cúmulos de guarida nieve para hacer un puzle Refugio del Rey Yalis Desde el punto de ruta donde estamos, vamos recto hasta aquí Es un camino fácil Ruta del Saqueador Según nos acercamos, vemos aquí que tenemos una cueva Hay un punto de vista, pero también hay un puzle Ya están ahí golpeándome, cansinismo de personajes ¡Buf! Espérate, porque es que si no, no me van a dejar tranquila Me tienes hasta el... ¡Buf! ¡Buf! Eso mismo ¿Quién falta ahí? ¿Tú también? Pesadilla de... ¡Buf! De personajes Por aquí Seguimos ¡Hola, abuelita! ¡Epa! A mí no me pegas ¡No me pegas! Vale Vale, por aquí Ahora con cuidado, un salto Otro, otro Aquí Bueno, mira Vamos a ser buenos ¡Toma, corre! ¡Portal! ¡Portal! Pues no sube, ¿no? Pues nada Pues esto es el final No viene, ¿no? No habrá hecho TP, yo que sé Un portal desperdiciado ¿Cómo se atreven? Pues una vez que llegamos aquí Abrimos el cofre Y nos salta el logro Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!